atención Colombia este es el preciso momento donde saltan los dos corredores del Movistar Albert Torres es el encargado de lanzar al colombiano Einer Rubio vea a diez coma seis kilómetros para la meta más adelante vamos a ver donde ya revienta Albert Torres en el a falta de diez coma dos le hizo un trabajo de unos cuatrocientos metros bien a fondo al colombiano Einer Rubio para que éste ya quede en solitario para que pueda marcharse claro que había uno flotando había uno flotando pero ¿a quién le iba a ganar el colombiano? vea había favoritos vea Adam James, Jai Bain, Renko Ebenepoel, Peyo Bilbao, Seguz, Brandon Manulti, Luque Plack que era líder, Emanuel Buckman, Wood Poils, Geoffrey Bouchard, Luis Mentiers y Michael Store, ciclistas de primer nivel y este era el hombre que estaba flotando entre el pelotón y Einer Rubio, ahí a falta de tres coma siete ya le iban a dar cacería a este corredor, Samuel Zacarato era el corredor, entonces ya quedaba Einer Rubio, vea, en punta de carrera a falta de tres coma tres kilómetros para la meta con cuarenta y siete segundos de diferencia y este equipo que no paraba, el que este que no paraba de trabajar para darle cacería al colombiano, porque Renko Ebenepoel quería la etapa, trabajaban duro, vea lo ahí donde se ve, trabajó también el Ineos, trabajó el UAE, tanto fue así, vea que ya se iban desgranando hasta sus mismos ciclistas, del duro trabajo, pero el colombiano se mantenía y separaban pedales, a treinta y nueve segundos lo tenían, vea Renko Ebenepoel ahí esperando su turno, hasta intentaron los hombres del AG2R, para Jofri Buchar, ahí lo tenían, el DCM también lo intenta, a ochocientos metros para la meta, treinta y cuatro segundos tenía el colombiano, ahí podemos ver a los favoritos, CQs, Luque Plath de Linios, Renko Ebenepoel, Alan James, Brandon Manulti, pero el colombiano iba a ganar la etapa, y así ganó Einer Rubio, la etapa número tres, y se veía, se venía también rápidamente Renko Ebenepoel que sprintaba y pasaba segundo, creo que con un segundo de bonificación, ahí veíamos la etapa número tres, paremos aquí, y esta es la clasificación de los puntos donde Lucas Plath se mantiene en primera posición, esto es en los puntos, veinticuatro puntos, pero ya está igualado con Renko Ebenepoel con veinticuatro puntos también, y atención que Einer Rubio se mete con veinte puntos, así es, Tim Melier veinte puntos también, Eduard Planskaer, Planskaer con dieciséis, pero vamos a ver la siguiente clasificación, aquí está, así fue que quedó la etapa donde ganó el colombiano Einer Rubio, Einer Rubio se echó cuatro horas, cincuenta y un minutos y veinticuatro segundos, en la segunda casilla, el hombre que quería la etapa, pero tenía por delante a un colombiano, grande, enorme, Einer Rubio, segundo lugar entonces para Renko Ebenepoel a catorce segunditos, y lo dicho, ahí lo vimos en la meta como sprintó, y logró sacarle un segundito a todos los demás rivales que venían por detrás, al resto de los favoritos, tercer lugar, Adam James, quince segundos, cuarto para Luzenko, quinto Lucas Pla, sexto Arn Van Hoek, séptimo Thomas Gloap, octavo Andreas Lechnesuan, noveno para Cekus, y cerrando el totem Ben Seyof, caramba, sabrá él cómo se pronunciará su nombre o su apellido, pero lo que nos interesa, vamos a ver cómo ha quedado entonces, aquí está la general, o sea, así va el UAE Tour, después de la etapa número tres, que se la ha quedado el colombiano Einer Rubio, vea, Renko Ebenepoel, ahora es el líder, ya se han recorrido ocho horas, veintisiete minutos y veintidós segundos en lo que va de este tour segundo lugar para Lucas Pla, que fue el gran danificado, fue el desplazado en esta etapa, es un desplazado más segundo lugar para el corredor de líneos, tercero para Andreas Andreas Lechnesuan, ahí está, del DCM a un minuto diez segundos, y atención Colombia, que en la cuarta posición se mete Einer Augusto Rubio Reyes, en pocas palabras, Einer Rubio, corredor del Movistar, así es, corredor del Movistar que gana su primera victoria, el Movistar gana su primera victoria del dos mil veintitrés, pero atención, del World Tour, así es, y Einer Rubio, este corredor de veinticinco años, gana la etapa tres, montañosa, en Javel Haiz, y se mete en el Totten, ahí lo podemos ver, en esta es su primera carrera, gana su primera carrera como profesional, Einer Rubio, y atención, que si podemos ver ahí, Einer Rubio está a uno once, y el tercer lugar, Andreas Lechnesuan, está a uno diez, o sea, que solamente le faltó un segundito nada más al colombiano, para meterse en el podio, así que ahora Movistar, tienes que trabajar seriamente para Einer Rubio, menos mal que no tienen así un líder fuerte en Movistar, no está Henry Mass, ya, sí, Henry Mass no está aquí, creo que es Einer Rubio, entonces eso es bueno para el colombiano, que el Movistar trabaje para Einer Rubio, porque el otro es Fernando Gaviria, pero él es embalador, así es, Movistar, hacer un trabajo serio con el colombiano, necesita entrar al podio, está solamente a un segundo, y de pronto puede ir por más, meterse de pronto en la segunda plaza, así es, o qué tal, si lo vimos fuerte hoy, en otra etapa de montaña, hacerle la fiesta al Renko en Benepol. Quinto lugar para George Steinhauser, a uno once, sexto lugar para Brandon Malnolte, a uno dieciséis, séptimo para Antonio Tiberi, el Tive Tiberi, me suena este corredor, este corredor es, creo que es joven, estuve en una carrerita por ahí que me estuve viendo, me suena ese nombre, el italiano, está a uno diecinueve, octavo lugar para Thomas Grubb, este está a uno veintiuno, noveno para Matthew, Matthew Ricitello, Ricitello, a uno treinta y dos, y cerrando el tolten, está Valentín Parenpain 3. Así es, la etapa número tres, la que se ha colgado, el colombiano, atención, el colombiano, Einer Rubio, papá, y lo vemos con su medalla, recibiendo el trofeo de la etapa. Ahí está el colombiano Einer Rubio, así que a celebrar toda Colombia, la etapa que se ha ganado este pequeño gigante, y a celebrar también Movistar, ojo que es su primera victoria del dos mil veintitrés, pero del World Tour. Recuerden que ya ellos han ganado otras etapas, así como también Fernando Gaviria ganó una etapa en la vuelta a San Juan, pero esta es la primera victoria del Movistar, que pertenece al World Tour. Así es. Felicitaciones entonces al colombiano Einer Rubio, que se ha llevado la etapa número tres.